cordial saludo a todos mi nombre es antonio igreja sánchez estudiante de ingeniería en telecomunicaciones del curso inglés 0 grupo 90030 a 288 del sea palmira con el siguiente vídeo es para mostrarle el tutorial del curso ambientes virtuales de aprendizajes más conocido como ABAO primero vamos a ver una estructura que está que la tenemos por bloques tenemos el bloque central el bloque izquierdo y el bloque derecho en el bloque izquierdo tenemos una pestaña de personas participantes tenemos usuarios en línea que es todos los alumnos que estamos conectados actualmente noticias últimas noticias y eventos próximos tenemos la parte de navegación donde está la página principal área personal página de sitio mi perfil curso actual y encontramos también lo que son participantes y nuestro correo en mi perfil podemos le damos clic vamos a ver perfil y nos aparece en nuestro perfil publicado donde aparece nuestro nombre nuestra foto el país ciudad skype el perfil del curso y donde nos dice el primer acceso y último acceso también está la posibilidad de editarlo lo editamos aquí en administración editar perfil ya está perfil nos da se nos sale general ahí podemos poner nuestro nombre todo y le era dirección de correo la ciudad ponemos una breve descripción encontramos preferencia aquí en imagen de usuario es donde podemos cambiar nuestra imagen nombre adicionales de interés y otras opciones ya cuando ya cuando ya ya cuando hemos actualizado todo le damos actualizar información personal esperamos un momento que cargue y salen nuestros datos actualizados no 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 Regresamos a la página principal Ya miramos el bloque izquierdo Vamos a mirar el bloque derecho Donde encontramos una pestaña que dice mis cursos virtuales Donde nos pueden mandar a nuestros otros diferentes cursos Que tengamos La barra de procesos Que nos va diciendo la actualización de lo que estamos llevando en el curso Tenemos la pestaña de ayuda Donde nos pueden enseñar lo que es manejo del correo interno Configuración de mensajería Cómo subir archivos en actividades tipo tarea Manejo de los bloques laterales Manejo de los bloques laterales Salas de capacitación y encuentros virtuales Donde podemos ingresar las instrucciones del sistema web Guía de mediadores Y o guía de estudiantes Tenemos un calendario Donde nos dicen los eventos El 8 de febrero Cuestionario abierto Tenemos la encuesta de satisfacción al estudiante Y nuestras actividades recientes Aquí como podemos ver Y ahorita si nos dirigimos Al meollo del asunto El bloque Central En el bloque central tenemos Información inicial Donde podemos encontrar Noticias Podemos encontrar La noticia del foro Foro general Foro de presentación del curso Agendas Acuerdos Y glosarios En el entorno de conocimiento Encontramos todas las guías de lectura En aprendizaje colaborativo Encontramos los foros Acuerdos a la guía Del estudiante Aprendizaje práctico Encontramos muchas actividades de refuerzo Evaluación y seguimiento Encontramos el portafolio Y entrega de actividades Y como por último Gestión Te encontramos todos los enlaces Bueno Vamos para información inicial Como le iba diciendo Encontramos los diferentes foros Encontramos La atención de los estudiantes Vía skype Con respecto a los profesores También encontramos la presentación del curso Inglés 0 Una presentación La presentación En Powerpoint Encontramos la presentación En PDF La agenda del curso La agenda En Word Y la agenda En PDF Encontramos un Glosario Que vamos a trabajar Más adelante Vamos Y miramos Lo que es La agenda Dando clic Donde dice agenda Nos lleva A otra ventana Le damos Maximizar Y Aquí tenemos La agenda del curso Donde podemos ver La actividad inicial La segunda actividad Aquí encontramos Cuando ya está en rojo Significa que ya estamos A tres días del cierre Encontramos Los momentos Inicial Intermedio Intermedio Y final Le damos Minivizar Minivizar Y seguimos Cerramos Y vamos al entorno De conocimiento Encontrado En el entorno De conocimiento Aquí vamos a encontrar La guía Integradora De actividades Y los contenidos Didácticos Para su proceso De aprendizajes Autónomo Recordemos Que se requiere Una revisión Previa De los contenidos Didácticos De esta forma Podremos Acedurar El excelente Resultado En su proceso Aquí tenemos El skype del curso Lo podemos encontrar En Word Y en PDF Las guías De actividades Las encontramos Todas en PDF Y los contenidos Didácticos Que los tenemos La unidad 1 Y la unidad 2 Aquí tenemos La web conferencia Donde podemos Encontrar Las conferencias Las conferencias Que ya Se han sido Programadas Y las podemos Encontrar Grabadas Bueno Bajamos Descargamos Es Skyboot Y al mismo Tiempo Por ahí Agilizando Vamos Y bajamos La guía De actividades De actividades De actividades De actividades Esperemos Un momento Aquí Que descargue Que Está un poquito Lento Sigamos En el bloque Central En el Entorno De conocimiento De actividades De actividades De actividades De actividades Y vamos A descargar La guía De actividades La guía De actividades 1 Aquí Ya tenemos El skyboot En Word Nos hace Una breve Información General Del curso Nos dice El nivel Que es Pregrado Campo de Información Formación Profesional Básica Común El curso Que es Ingles Cero El código Del curso Que es 930 Tipo De curso Metodología Práctica Número De crédito 2 Número De semana 16 Conocimientos Previos No es No es Indispensable Director Del curso Marta Buya Fecha De elaboración Nos Describe Nos hace Una breve Descripción Del curso Diciendo Que este curso Es Metodológico Tiene Dos créditos Académicos Con los que Comprende El estudio Independiente Y Acompañamiento De Tutorial Para un Total De 96 Horas De Trabajo Académico Distribuida En 64 Horas De Estudio Independiente 32 Horas De Acompañamiento Y Seguimiento Tutorial Con el Propósito De Reconocer Y aplicar Los contenidos Básicos De Inglés Usar El idioma Extranjero Por medio De Las diferencias De Estreza Promover En el Estudiente La importancia De Aprender Inglés Hacer Uso Apropiado De Recursos Tecnológico Didáctico Para Aprender Un Idioma Extranjero Con Autonomía Y Acompañamiento Tutorial De Acompañamiento De Acompañamiento Acompañamiento Gracias por ver el video.